El mar con el mar, sus manos, son la luz del cerebro Ojalá, sube ventana, esa sube pata Que la prueba da, esa sube pata No me importa nada, tu alabanza me escuchará El mar con el mar, el mar con el mar Quebramos cadenas, sacamos espinas El mar, sus manos, son la luz contigo a pensar De la buena buena, la respuesta será El mar con el mar, sube contigo, camina contigo De noche y de día, levanta las manos Tu victoria y dolor, comienza a cantar Y alabar, Dios, alabar, Dios Ay, Dios, alabar, Dios Ay, Dios, alabar, Dios La gente necesita entender lo que Dios está dando Oh sí, cuando vea que el silencio es porque está trabajando Vas a solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando se siente, cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando Y cuando vea que el silencio es porque está trabajando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!